Hace mucho tiempo no me enamoraba de unos ojos tan bonitos comunes de los sanobrillos Era lo que menos en mi plan estaba aunque te admito que a veces soñaba con la belleza de tu mirada Quiero llevar al ritmo de tu corazón para bailar entre los dos esta canción La verdad, me estoy volviendo a enamorar La verdad, quiero que sepas que lo que yo siento por ti es amor, ganas que me hacen útil el corazón droga que me asimule ante el dolor gotas de agua dulce rayo de sol lo que yo siento por ti es amor, ganas que me hacen útil el corazón droga que me asimule ante el dolor gotas de agua dulce rayo de sol